La zona federal marítimo terrestre Sofematia se encuentra trabajando para limpiar las playas ante el arribo atípico fuera de temporada de sargazo. Así lo aseguró la presidenta municipal Lili Campos Miranda. Al mismo tiempo lanzó un exhorto a la ciudadanía en general y empresarios a que se sumen a esta ardua labor. Explicó que se trata de un fenómeno natural que no puede ser controlado, sin embargo, se ha trabajado en reforzar no solo las acciones de las autoridades, sino también la cultura general para cuidar el medio ambiente, ya que este fenómeno es producto del cambio climático. Pues ya saben que el sargazo es algo que nosotros no podemos frenar y que estamos generando también esta cultura del sargazo, de que año con año llega y que no es un enemigo de los seres humanos. Simple y sencillamente nos toca hoy ser responsables, sumarnos todos y todas. Aquí invito y convoco a los solidarenses para que también se puedan sumar a esta limpieza de sargazo. Sé que muchas asociaciones les gusta participar, asociaciones ambientalistas, incluso la misma comunidad solidarense que ha participado y bueno, yo aquí únicamente es darles las gracias por todo ese respaldo y esa coordinación que hoy hay entre gobierno municipal y la ciudadanía y que bueno, pues sí, como parte de gobierno, SOFEMAT ya está totalmente previsto para atender el sargazo pues ahora sí conforme vaya arribando y pues continuar con esta parte, esta tarea que nos toca y que la naturaleza nos manda, ¿no? Dios sabe por qué. Por otra parte, indicó que los eventos del carnaval y conciertos que está organizando el ayuntamiento a su cargo, además de que fomentan la sana convivencia y el disfrute de las familias, también están generando una importante derrama económica. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.